Sampayo, tengo 25 años, soy regia. Giselle Sampayo es una chica muy sincera, demasiado divertida, no le gustan las mentiras, un poco enojona, siempre le gusta salir adelante, las rutinas le aburren. La mayor locura que he hecho en mi vida, yo creo que irme a vivir sola. Siempre tuve miedo a hacerlo y se dio la oportunidad de irme un tiempo a Torreón. Valoré muchas cosas, en especial a mi madre, porque como soy muy apegada a ella, cuando yo me fui a vivir sola, yo fui hija única a 8 años, entonces el error que tuvieron mis papás, que no me dejaron que solita aprendiera, todo era con lloriqueos, berrinches, obtuvía yo todas las ganancias, dinero, cosas, hija de mami, hija de papi, no me costaban las cosas, el trabajo pues nunca trabajaba, mi papá era de que no, tú no necesitas trabajar. Entonces yo solita, digamos que me esforcé para salir adelante 6 meses y me siento muy bien, fue un cambio totalmente diferente. Me fui a Torreón porque estaba cansada, estaba harta de comentarios, quería un poco de paz, de tranquilidad, quería que mi mente realmente estuviera sola, decepcionada con la vida, me dieron la oportunidad, entonces no la quise desaprovechar y dije, me voy a Torreón. Bueno, yo sufrí mucho con mi relación y pues pasaron cosas, no me gustaron, que me sentía muy incómoda, entonces esos fueron problemas que venían a mi cabeza, a mi corazón y lo que quería pues era paz. Aquí en Mazamo, a mi familia está encima. Soy una persona de la cual no confío en nadie, solamente en mi familia y en mi pareja. Mi mayor miedo en la vida es perder a alguien de mi familia. Sé que algún momento tiene que llegar, pero a veces me he puesto a pensar qué pasará cuando llegue ese día. Hasta quisiera llorar porque uno nunca quiere que se vayan, quieren que sus padres sean eternos. Mis sueños por cumplir, ser una gran madre, mis negocios que tanto he soñado, me gustaría poner una boutique. Veo en las calles así, me veo caminando y digo, ay, Giselle Zampallo boutique. Así, ese es mi sueño. Yo soy Giselle Zampallo, apóyeme en Bailadísimo 2017. Giselle Zampallo, futura empresaria. Ellos han causado mucha emoción. Mimito Millonario y Giselle Zampallo, veremos cómo se prepararon. Y nosotros somos Giselle y Mimito y nos tocó el ritmo, el género de reggaetón. Es un género pues muy prendido, también se puede meter un poquito de urbano, ¿verdad? Claro que sí. Y apóyennos a mí y a Giselle en Bailadísimo 2017. ¡Giselle Zampallo!